Gustavo Adolfo Infante aseguró que Yolanda Andrade no miente tras decir que la famosa actriz estuvo involucrada sentimentalmente con dos mujeres. El día de ayer, Yolanda Andrade hizo fuertes declaraciones al asegurar que Laura Zapata tuvo un romance con dos mujeres de la industria del espectáculo. Esta revelación surgió debido a que Yolanda Andrade, quien es amiga de Thalía, se molestó de que Laura Zapata ventilara su puesto romance de Nicandro Díaz con la intérprete de Amor a la Mexicana, tras el reciente fallecimiento del productor. Yolanda Andrade destapa que Laura Zapata tuvo romance con dos mujeres famosas. Fíjate que ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón el de Laura ya que anda recordando ella romances, yo me acuerdo que ella tuvo un romance, bueno tuviste dos. Una con una actriz que fue tu compañera también en esas novelas que hacías y otras cantante, una se acaba de morir y la otra está bien vivita, comentó Yolanda. Aunque los reporteros presionaron para obtener más detalles o indicios sobre las famosas implicadas, Yolanda Andrade optó por no revelar más, limitándose a mencionar que una de las actrices mencionadas había fallecido recientemente. Gustavo Adolfo asegura que Laura Zapata si tuvo romances con dos famosas. Gustavo Adolfo Infante habló en su programa de primera mano sobre las declaraciones de Yolanda Andrade, y coincidió con la conductora respecto a que le parecía poco apropiado que en plena cobertura del funeral de Nicandro Díaz, Laura revelara el supuesto romance que habría tenido el productor con Thalía. Es que Yolanda es muy amiga de Thalía y a Laura Zapata alguien le tiene que poner un alto, ¿por qué decir eso? Gustavo dio nuevas pistas sobre las posibles famosas que habrían salido con Laura Zapata, pero no quiso revelar los nombres. ¿De quién hablaba? Una está viva y vive en el sureste de la república y es compositora, pero no voy a decir. La otra era su compañera de una telenovela. Si Yolanda no lo ha dicho, ¿por qué lo voy a decir yo? Mencionó Gustavo Adolfo sin querer profundizar en el tema, que ha generado controversia. Laura Zapata reacciona a declaraciones de Yolanda Andrade. En un encuentro reciente con los medios, Laura Zapata se mostró molesta por los comentarios de la conductora, pero optó por no confirmar ni negar las declaraciones de Yolanda. En lugar de eso, respondió que tiene suficiente trabajo por su cuenta. Además, expresó su descontento con aquellos que buscan obtener fama a expensas de su vida, que sigan ladrando los perros. ¡Gracias! ¡Gracias!